Noticiero, enlace Magazine Informa We are going to make history today Bienvenidos a toda nuestra comunidad Welcome everyone to Mega Marcha 2017 We are here again, and no one has allowed us to leave this country So now, we want to welcome today the mariachi group From Reiner We are going to send a message to the White House And the photo that is right That we want a migratory reform today Thank you very much Que viva la raza Que viva la raza Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede And now we are going to hear a story A very powerful story From our dreamer Josué Luis Celaya He is studying a PhD In Urban Education and College Station And you need to hear his story Vamos a recibir con un fuerte aplauso Our dreamer Josué Luis Celaya Vamos a escuchar su historia El está estudiando un doctorado En educación urbana Y es originario de Honduras Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Me lo creo No 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 Porque el pueblo ya han dicho que por años han dicho que está dormido. Es mentira. Nosotros no somos un gigante dormido. Nosotros somos un gigante levantado. Y esta reunión es prueba de eso. Es para mí verdaderamente un honor poder estar aquí presente con ustedes. Y poder compartir un poquito acerca de la historia. Porque vivimos en un país donde los sueños se pueden llegar a confedir en realidad por los sacrificios que nuestros padres y nuestras madres han hecho. Mi persona, aunque tal vez solo me mira a mí, solo parado. Pero represento a mi madre y sus sacrificios. Represento las noches de dolor y sufrimiento que estuvieron pasando para que un día yo pudiese ir a la universidad. ¿Quién pensaría que este niño, que hace más de 16 años, vivía en un basurero en Honduras, ahora tiene la oportunidad de graduarse a una de las mejores universidades del estado de Texas? Pero mi sueño es el sueño de mi madre. Mi educación es el resultado de su sacrificio. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo para el partido. Estoy listo para servir. Estoy listo para poder darme mi vida a la ciudad que me ha dado tanto a mí. Estamos aquí por tres razones. Y la primera es la unidad. Es la familia y es la empoderamiento. La sacrificio de una familia que cree en los sueños de sus hijos. La sacrificio de los niños que viajan hundreds de miles de miles de estado o a través de la ciudades para seguir una educación. La sacrificio de una familia que, debido a la separación de los justos, aún no se han estado juntos para poder luchar por sus sueños. La sacrificio de los padres o padres que vienen de casa muy tarde porque están trabajando en la noche. La sacrificio de una madre que trabaja durante el día. Ahora está usted bien informado.